Apre tu puerta cerrada Que tu balcón luz no hay Que el amor a ti te vela Partemos rosa, partemos de aquí Yud mandil por la tu hermosura Como te la dio el Dios La hermosura tuya es pura La merezco, la merezco solo yo Apre tu puerta cerrada Que tu balcón luz no hay Que el amor a ti te vela Partemos rosa, partemos de aquí Partemos rosa, partemos de aquí Partemos rosa, partemos de aquí Partemos rosa, partemos de aquí